Pues ahí ve a esa cara intelectual un saludo para todos los que se están conectando en este momento Frenistas PRD donde está Mendieta ahorita, ahorita le vuelvo a dar la nota, un ratito espéreme tantito ya para cerrar ahorita se lo doy Hipólito García, antes de que suceda, truchas con una posible postulación de, déjame leo que esto parece interesante de una posible postulación de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto de Lázaro Cárdenas del Río es una ratota y pregunten a los michoacanos, pues ahí está la pregunta Hipólito García para todos los michoacanos, un saludo para este gran personaje aquí en esta hermosa República Mexicana, un abrazo Hipólito García, Sergio Sarmiento resulta que es presidente del Atlas Network y usted se preguntará, ¿y qué es eso del Atlas Network? ahorita le vamos a decir una red de ultraderecha con cinco sedes en México según el monero el fisgón no hay que olvidar que hace poco hicimos un programa aquí en Conexión MX donde veíamos al yunque esa secta ultrapolítica derechista que tenemos aquí en México que es refaccionada por parte de estos sinvergüenzas donde desde Europa y los Estados Unidos de Norteamérica han creado este tipo de fideicomisos en los cuales lo único que echaron a andar allá a principios del siglo pasado era el sistema neoliberal a través de ayudar a la gente de ayudar a los medios de comunicación a que salieran adelante y lo único que era era para inyectar las políticas ultraderechistas de estos señores en este momento le voy a demostrar que dice el fisgón al respecto sobre esta situación y esta red de este señor que tiene que ver con Salinas Pliego dueño de TV Azteca para que entendamos de donde vienen todos esos tipos de declaraciones tan irrisorias que da ese personaje hoy multimillonario el segundo más rico de todo México del cual no le gusta pagar impuestos del cual se burla de todo se burla ahora si lo voy a decir de esta manera de la jodidez del pueblo de México dando unas rifitas y regalando dos tres pesos mientras si devolviera los impuestos haríamos miles de cosas de las que él nada más hace uno para despistar al enemigo pero vamos a pasar amigo de conexión para que se dé cuenta como nos relata el fisgón la situación real de ese sinvergüenza que le acabo de poner ahí en pantalla que es trabajador de Ricardo Salinas pliego vamos a darle play esta estrategia de estanques de pensamientos la que se está reproduciendo hoy en día en todo el planeta y la que está reproduciendo la red Atlas Networks Atlas Networks es decir es un digamos conglomerado de estanques de pensamiento que está funcionando en todo el país esta red de Atlas Networks tiene tres entidades en Brasil dos en Argentina por lo menos esto es en el reporte que teníamos de dos mil diecisiete dos mil dos mil doce dos mil diecisiete y tenía cinco en México y en México el presidente del Atlas Networks es ni más ni menos que Sergio Sarmiento que trabaja para Ricardo Salinas Price que para Ricardo Salinas Pliego que es hijo de Ricardo Salinas Price que fue uno de los introductores del pensamiento neoliberal en nuestro país y que formó entre otras cosas a este muchacho que venía del yunque que venía del muro que se llamaba Luis Pasos y que se convirtió en uno de los gurús del neoliberalismo nacional entonces es muy curioso porque son un pequeño grupo de familias ultraconservadoras que están muy ligados a negocios muy importantes los que están detrás de todo este auge de la ultraderecha conservadora a nivel internacional oye y dentro del partido Acción Nacional digamos todos estarían alineados con este tipo de organizaciones o dentro del partido Acción Nacional hay disidentes de esto porque yo recuerdo por ejemplo a José Ángel Conchello que el tipo decía cosas que a veces ni los izquierdistas decían como por ejemplo el tráfico de armas el hoyo de la dona era un tipazo sí, 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 sí mira hay que recordar que la derecha mexicana como la izquierda es igual de fragmentada es decir no es un bloque homogéneo nosotros que no estamos adentro de estos sectores tendemos a verla como un bloque homogéneo pero no es de ninguna manera un bloque homogéneo hay grupos hay partidos hay fracciones tienen sus sectores radicales tienen sus sectores más moderados y lo que vimos con el partido Acción Nacional tras la derrota del fascismo fue que la dirección y el partido en general tuvieron un viraje hacia la social democracia cristiana hacia la democracia cristiana tuvieron un viraje demócrata cristiano entonces ahí en el partido Acción Nacional en la década de los 50 60 y 70 vimos surgir una corriente demócrata cristiana auténtica en la que estaban por ejemplo Miguel Ángel Conchello estaba también Bernardo Batis estaba Torres estaba un sector que era muy correcto y muy decente eran demócratas auténticos muchos de ellos rompen con el partido Acción Nacional en la década de los 80 con la llegada de Cloutier y algunos incluso pasan a formar parte de la izquierda ahí estaba también Jesús González Shmal sin lugar a dudas sin lugar a dudas Conchello formaba parte de ese sector pero también convivieron durante mucho tiempo con un núcleo del partido Acción Nacional que siempre tuvo vínculos con el fascismo mexicano Y de ese fascismo del cual se refiere el fisgón viene siendo Vicente Fox Quesada personajes los cuales quieren seguir gobernando todavía a través de sus ahijados este bello país donde vemos a la gente de Frena que pertenecen a las mismas olas que donde vemos a los personajes los cuales estuvieron afuera de la embajada cubana recuerda usted muy bien ese de los derechos humanos mexicanos algo que crearon ahí una asociación civil para bajar recursos y seguir saciándose de ellos ese que le gritaba cosas denigrantes y racistas al cubano que estaba ahí el fortachón grandote de Tez Morena ellos pertenecen a todos esta bola de sinvergüenza los cuales se está rebarajeando muy bien el señor Rafael parajas el fisgón en estos momentos pues el señor que vemos aquí en pantalla en estos instantes esa cara intelectualoide la cual siempre se las dio de una persona muy ecuánime congruente hoy vemos como le brilla el cobre y nos damos cuenta que Ricardo Salinas Pliego al igual que su padre Ricardo Salinas Price vienen siendo lo mismo de toda esa bola de sinvergüenzas ultraderechistas conservadores ahora entiende por qué no paga impuestos porque el conservadurismo y el neoliberalismo eso era lo que les daba a toda esta bola de pillos pues amigo de conexión todos los que se están conectando en estos momentos preguntan que llegaron tarde qué pasó con la Lili Tellez pues ahí lo ve en pantalla salió en defensa de Ricardo Anaya las redes le respondieron con sarcasmo sí él es un perseguido político usted es una presidenciable usted es una persona que va a llegar a la presidencia de la república ahí lo ve el twitter de la señora de la señora en mención ahorita se lo vamos a poner aquí en pantalla ahora sí para que le quede más claro este es el twitter que envió la señora Lili Tellez donde dijo que Ricardo Anaya es un perseguido político dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador abusa del poder solo porque porque lo detesta se exhibe como un hombre dominado por sus odios personales incapaz de respetar su investidura y la ley perseguido político con todos los argumentos que ya le pusimos ahorita un hombre que lava dinero que hace bodegas de 10 millones en 80 en 50 un hombre que tenía tres propiedades y de la noche a la mañana ya tenía 30 un hombre que del ramo 23 ya no quiero hablar de los 6 millones 800 mil que dice Emilio Lozoya Austin que le mandaron ahora sí siendo presidente del PAN para que dejara pasar la reforma energética esa es pecata minuta los 6 millones 800 pero lo cerca de 400 millones de pesos que se llevó en el ramo 23 este sinvergüenza casi 400 millones de pesos ya que este señor ejercía 2 mil 100 millones de pesos y en los cual el moche tenía que ser entre 17 y el 20% casi 400 millones póngale que no todos eran para él que había que repartir por ahí pero mínimo se llevó 200 la mitad 300 póngale de la cantidad que sea usted cree que es un acto digno de aplaudir usted cree señora Lili Tellez que todo eso es ahora sí una situación de la cual debamos de guardar silencio pues el señor Abraham Mendieta piensa todo lo contrario como se lo vamos a mostrar aquí en este instante y hace sarcasmo de toda la bola de sinvergüenzadas a las cuales usted hace referencia como esta donde bueno vamos a poner las que dijo él donde dice y bien dicho Ricardo Anaya desde su casa en Atlanta, Georgia avisando que se va de México sabiendo desde que hace mucho se fue de aquí de México no aguantó andar recorriendo cada rincón del país como lo había ya sabe que estos prometen y no cumplen dijo que iba a recorrer cada rincón de México pues ya tiene semanas que sube puros videos pero ya no recorrió México se cansó muy rápido señor ya ve que ni en suburban ni en avión ni en helicóptero tampoco no es cómodo andar del tingo al tango desde Yucatán hasta Ensenada decían ahí y el pilón como si nada decía un anuncio hace muchos años no es nada confortable andar de arriba para abajo se cansa uno usted se cansó como en el séptimo viaje ahí andaba queriendo decirles que no se gastaran las cosas en caguamas dice Ricardo Anaya sigue con el mismo problema que en el 2018 sobreactuado poco creíble con un guión cinematográfico y cero empatía a nadie emociona a nadie indigna a nadie representa este sinvergüenza dice Abraham Mendieta está oyendo señora Lili Tellez de qué tamaño es a quien tanto defiende perdón dice Abraham Mendieta la Interpol por darle tanta chamba ya va a tener chamba para andar buscando también a esta anda detrás de la señora Bozo Laura Bozo esa distractor de Televisa ese distractor en el cual nos tenían embabucados a la mayoría de México el cual no quiere pagar 12 millones de impuestos después de que se llevó una millonada de aquí vuelvo a repetir para tener entretenida la sociedad mexicana la Interpol también ya anda detrás de esta señora a ver dónde la van a encontrar a estos personajes también dice Abraham Mendieta y ustedes creían que el presidente bromeaba cuando escondía su cartera de Ricardo Anaya recuerda muy bien que se saca y dice cuidado no me la vayas a robar sinvergüenza te conozco como eres ustedes creían que era broma señora Lili Tellez qué más quiere que argumentos que le den si se pone a defender ahí a toda esa bola de pillos los cuales está tan evidente el lavado de dinero tráfico de influencia bien lo dice Juan Barreiro por ahí él daba el pitazo para que la licitación estuviera adelante y rápidamente los billetes estaban ahí constantes y sonantes lo hicimos rico para que este señor parte de su riqueza le invirtiera en su campaña electoral ya de que anda llorando después ahí el señor Ricardo Anaya que porque le dieron dos millones a Pío López Obrador el señor David de León que porque le dio dos millones para la campaña electoral no para él y a usted le daban día 80 día 50 y se anda ahí diciendo que cuando con los de Andrés Manuel López Obrador dos millones que se persigue de oficio por el tribunal electoral del poder judicial federal no por Andrés Manuel no es voluntad de él es el tribunal corrupto que tenemos ahí y al otro hermano que le prestaron ahí no sé cuánto una cantidad este fuerte para unos baja para otro bueno una minísima cantidad para Ricardo Anaya en una nada prestados y anda ahí el señor Ricardo diciendo y sus hermanos anda ahí llorando señor a usted lo hicieron multimillonario de la noche a la mañana la ropa sucia se lava en casa y los de su casa no lo quieren en la próxima del 24 le tendieron una trampa jugaron con usted y ahora lo tienen en el exilio no es Andrés no es con Andrés el problema es con sus maneras de accionar con su manera de proceder es con su manera de robar de traicionar y de mentir pues un saludo para todos los que estuvieron aquí conectados un abrazote y de mentir y de mentir y de mentir